Es verdad, pero Checho, empezamos ya, la gente va a hablar, ¿por qué Checho, Checho? ¿De dónde salí Checho? Bueno, Checho, primero, cuando llegué al Perú a mí me decían Manteca. ¿En serio? Sí, Manteca me decían. ¿Sabés por qué? Porque había unos uruguayos en el año 93 en Suyana, que ellos eran muy, yo era muy fanático del Manteca Martínez, jugaban Boca, todo lo demás. Yo me hice un tatuaje, acá se lo voy a mostrar, de ese tiempo, con la 9 de Boca, donde jugaban Manteca Martínez. Entonces a mí me decían los uruguayos Manteca Martínez y quedó ahí en Suyana. Y con el tiempo, vinimos a jugar contra la U al Nacional y uno de los que estaba comentando los partidos me puso Checho porque en Argentina a los Sergio le dicen Checho. Como acá en Perú, por ejemplo, a los Francisco le dicen Pancho, allá a los Sergio le dicen Checho. Como por ejemplo a los Sergio Batista, que es el Checho Batista, ¿no? Entonces va por ese lado. Y ahí cambió. Y ahí me cambió, o sea, él empezó a decirme Checho en la televisión. A mí en Suyana me decían Manteca. Y empezaron con Checho, Checho, y quedó hasta ahora de viejito. Es más, me conoce más por Checho que por Sergio. A mí Sergio no me conoce nadie. ¿Cómo llegaste a Perú? ¿De dónde surgió? ¿Quién te ha visto en Argentina y habló? Mira, ciclistas. Ven acá, Checho, que acá tú vas a hacer historia. Según el Chato, el Che sí se dice que yo llegué como boxeador acá. Así que ese Chato me ha quedado eso marcado. Pero no. Lo que pasa es que ciclista Lima va a un empresario a Río Cuarto que tenía familia ahí en Río Cuarto. Y cuando va a ver el Clásico, te hablo del año, eso fue el año 91. Va a ver el Clásico de la ciudad. Yo ya tenía 18 años, ya estábamos jugando. Yo ese partido, ganamos 3 a 1 e hice dos goles. Entonces, él me ve, no sabíamos que iba a haber un empresario. Ni enterado nosotros. Él fue porque fue invitado y todo eso, pero los jugadores no le dijeron nada. Y el día martes, cuando termina el partido, el domingo, el día lunes, ellos hacen la negociación con el club. Pero no me avisaron nada. Yo llegué a entrenar en mi bicicleta, siempre iba con bicicleta de mi viejo a entrenar. Llego a entrenar y me dijeron, usted Ibarra no se puede cambiar porque tiene que hablar a la oficina. Y yo dije, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué he hecho? Y yo dije, ¿qué pasó? Yo pensé, acá me... Pero había hecho dos goles, claro. Yo dije, ¿qué pasó? Y cuando fui, me dijeron que me habían vendido. Me dijeron a ciclista Lima, pero no, ni sabía lo que era ciclista Lima. A Perú, ni sabía lo que era Perú. Hablo del año 92. ¿Qué pasó? Entonces me venden, me acuerdo clarito y te lo voy a decir, era 500 dólares mensuales y era 5.000 dólares el pase. Sí, era 5.000 que pagaba al club. Al club, sí. Sí, en serio, viejo. Cuando me dijeron dólares, yo no quería recibir. Pues no sabía lo que era el dólar. Sí, por supuesto. No sabía lo que era el dólar. Mis padres, ¿sabes qué? Entonces no me querían dejar ir y todo eso. Pero bueno, me vendieron. Me vendió el club así sin yo saber nada y me tuve que venir sin mis carines. ¿Y cómo fue este cambio de Argentina cuando llega a Perú? Fue muy difícil, Marco. Porque yo llego en el 92, que todavía estaba acá lo que era el terrorismo. Yo apenas llego, a los 10 días que estoy acá en Petituars, en la calle Petituars, revientan la bomba en Taratas. De Taratas. Que estaba, claro, mira Flores, que estaba ahí a 10 cuadras. Las ventanas del cuarto donde estaba durmiendo yo, que era ahí a todo. No, reventaron, reventaron. La televisión también se cayó, salí disparado. Era como las 7, 8 de la noche y yo estaba viendo un partido. Y yo me quería ir, pues, ¿no? Quería agarrar mis cosas y estaba asustado. La verdad, yo era la primera vez que salía de Córdoba. Porque no había ni a Buenos Aires conocido, en serio. Entonces, imaginate el susto que tenía. Fue fuerte, fue fuerte. Fue difícil vivir en ese tiempo, sobre todo acá en Lima. Porque estuvimos en Cicleta Lima, está acá en Lima. Y bueno, pero me pusieron, mira, 17, 18 años. Me pusieron un chofer desde ahí, me llevaba los entrenamientos, me traía, me llevaba los entrenamientos. Me traía porque estaba asustado. Para que estés tranquilo, ¿no? Para que estés tranquilo, sí. Tenía miedo. Gracias.